Juegan por Esparta con el número 1 Pablo Marengo, con el número 14 Ignacio Mancilla, con el número 6 Charles Castro, con el número 24 Ramiro Mancilla, con el número 13 Leonardo Álvarez, con el número 11 Mauricio Castro, con el número 20 Gastón Rodríguez, con el número 18 Rudolf Hassenbeck, con el número 16 Emiliano Frache, con el número 7 Nicolás Román, con el número 9 Franco Rodríguez, dirige técnicamente Víctor Cabrera. El gol lo hizo, Nicolás Román, Esparta 1, Valdense 1. El gol lo hizo, Emiliano Frache, Esparta 2, Valdense 1. El gol lo hizo, Emiliano Frache, esparta 2, Valdense 2, Valdense 2, Valdense 1, Valdense 1. Gracias.